Música Hermano, hermano, rapidito, ven que tenemos que... Buenas chicas, una pregunta, quédate aquí, ven. ¿Tú qué es? Silencio, que voy a hablar. Mira, te voy a pedirte, por favor, para si podés cuidar a mi hermano un momentito, que me voy a dirigir hasta acá y no lo quiero llevarlo, porque está yo bien. ¿Con quién me vas a dejar? Con una linda muchacha que te va a cuidar, portate bien, gracias. ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. Ah, hola, mucho gusto. ¿Tú eres una niña? No. ¿Tienes las manos muy delicadas? Ah, obvio. Sí, es una Barbie. ¿Eres una qué? Una Barbie. Álzame la boca. Una Barbie. Una Barbie. Sí. Imagínate, a mí me encantan las muñecas. Sí. Claro. Yo desde niño... ¿Cómo te llamas? Me llamo Julio. ¿Y tú? Johanna. Bueno, mucho gusto, Johanna. Mucho gusto. Ah, qué pena, ¿dónde está la...? ¿Tienes unas manos delicadas? Es como muy bonita. ¿Quién? ¿El bastón? ¿O...? Tú. Tú y el bastón también. Ah, ok. Sí, sí. Mi mamá me hizo bien. Eso es gracias a Dios. Claro. Y... Tú te ves igual que yo. Tú eres linda, eres... No, no te puedo... Obvio, soy linda. Voy a esperar un momentito. No, no. Es como muy linda. ¿Estoy muy qué? Estás muy linda, dices. Ah, sí, gracias. Eso que tienes allá abajo está como muy cabroso, mamá. Es lindo. Tú comes palo, bastón. Esto es un bastón. No te escucho muy bien. Alza me la voz. Algo que tienes ahí abajo. Algo que tienes ahí abajo. ¿Qué hay ahí abajo? Ah, hay algo que tienes ahí en ese de abajo del suéter ahí. ¿Abajo del suéter? Ah. Imagínate, tú tienes buena vista. Este es el celular. Si no, es que a veces me lo meto aquí como a veces mucha inseguridad. Sí. Entonces, todo un Samsung. ¿Y si tú no ves por qué tienes y cómo tienes teléfono? A ver. No, porque hay celulares inteligentes. Ah. Entonces, a veces vibra. A ti te gusta la vibración. Claro. ¿Te gusta mucho que vibre? Sí. Por eso yo me lo meto aquí porque como ajá, no veo. Entonces, cuando esto me detecta más cuando entró una llamada. Entonces, vibra. Pero ajá, yo después te explico eso. Ah, ok. Ya te vives. ¿Y cómo sabías que te gustaba lo que tenía acá abajo? Si era un celular. Y lo tengo aquí tapado. No, porque te gustaba. Tú te estás muy lindo eso que tienes ahí. Ah, gracias. Bueno, lastimosamente no tengo novia. Nunca. Nunca he tenido novia. Ah, ¿de por qué? No sé. De pronto es porque no les gusta mi bastón. Sí. ¿Cómo tú ves mi bastón? Está muy lindo. ¿Lo puedes tocar? Sí, claro. Tócalo. Sí, está muy lindo. No, sí. Es que... Pero tú lo ves grande, muy pequeño para mí. No, está muy pequeño. Está muy pequeño. Sí. ¿Será que me toca ponerlo más largo? Sí. Yo creo que sí. Ah, ok. ¿Esto qué es? Ese es un palo. ¿Esto es un palo? Sí. ¿Te gusta estar debajo de los palos? Ah, sí. Es que estoy esperando unas amigas acá. Y a ellas también les gustan los palos. O sea, a ti te gusta la naturaleza. Todo lo que venga con palos. Sí, claro. Pero quédate quieto que te vas a caer. Deja eso. Quédate quieto. Me tienes como nervioso. ¿Y por qué estás nervioso, padre? Tienes una voz muy sexy, muy linda. Tú también estás lindo. Yo a veces siento que no me están mirando a los ojos. Sí, ¿por qué lo dices? Porque yo... Si tienes algo ahí abajo muy rico, ¿cómo quieres que no te esté mirando a los ojos? Pero es que yo no sé si estoy montado en, no sé, en una bolsa de pan o en una bolsa de yogur, porque me dicen que todo es rico ahí abajo. Bien delicioso. ¿A ti te gusta el yogur? Sí, bien sabroso. ¿De qué color te gusta el yogur? Porque el yogur es diferente. Rosadito. Hay rosado, blanco. Rosadito. Bueno, yo anteriormente sí veía los colores, pero hay chicas que les gustan los yogures blancos. Sí. ¿De ti te encantan? Me encantan también. Si quieres un día esto te invito a tomar yogur. Sí. Ah, bueno. ¿Tu hermano te deja? No, claro. Imagínate, yo debo tener que poco de yogur ahí. Sí. Claro, como a veces no me los tomo. Ah. Ven acá, por aquí, yo voy al gimnasio. Sí. Pero yo no sé por dónde venden leche por aquí, porque necesito... Claro, yo no soy aquí. ¿No eres de aquí? No. Es verdad que la leche pone bonita a la persona. Claro, no es como me tiene a mí, hermosa. Pero de qué marca es esa leche, de qué marca es? Esa es alfina, bien rica. Bueno, yo tengo leche ya en la casa, pero no sé. Si quieres, no sé, en vez de yogur lo cambiamos por la leche. Bueno. Ah, bueno. Se nota que eres fitness, se nota que te gusta tomar muchas cosas. Bien rico, lindo, hermoso. ¿Dónde estás? Yo sé que estás aquí al frente, pero... Sí, aquí estoy, aquí estoy. Pero me tienes como un poco tímido. Pero ¿por qué te tengo tímido? Estás bien lindo. Tú eres la que me tienes a mí tímida. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te pone tímido de mí? Ay, porque tienes algo ahí abajo que estás bien rico. Yo ahora que llegue a mi hermano le voy a preguntar, porque estás muy chica ahí abajo, pero yo no sé qué hay acá abajo. Bueno, vamos a esperar a tu hermano. Pero es que a veces las cosas de la vida. Hermano, espera, cuidado, vas a pisar algo aquí, porque ella dice que todo lo que tengo acá abajo está rico. Es que ahí no hay nada. Y ahí no hay nada. Aquí no hay nada, hermoso. Eres tú, que estás rico. Estás echando los piropos. Muchas gracias, disculpa la molestia, porque mi mamá me estaba llamando. ¿No te llamó? Ay, hermano, espera, rico ya. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias, de verdad, lo agradecemos. Él me lo va a tumbar. Gracias, chicas.